Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Cepal perfilan que Bolivia se posiciona este año entre las economías con el mayor crecimiento de la región suramericana. Esto de acuerdo a un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De acuerdo con el documento, la economía del país mantiene los primeros sitios de crecimiento en la región gracias al modelo económico, social, comunitario y productivo vigente desde el 2006 que fomenta la demanda interna en la inversión pública. Para este año el Fondo Monetario aumentó sus proyecciones de crecimiento para el país de un 4% a 4.3%, el Banco Mundial de 3.9% a 4.5% y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal de 4% a 4.3%. En octubre del presente año el Fondo Monetario situó a Bolivia en el segundo lugar con el crecimiento del 4.3%. Por su parte también el mes pasado el Banco Mundial situó a Bolivia en el primer puesto con la proyección del 4.5%. Por último en agosto la Cepal situó a Bolivia en el segundo lugar con la proyección del 4.3%. Importante mencionar que el exministro de Economía Luis Arce resaltó que el modelo económico ayudó a desarrollar la economía y que continuará haciéndolo si se sigue aplicando el mismo. Para Arce los resultados son innegables en cuanto a crecimiento económico, exportaciones, importaciones, salarios, ahorro y vivienda social. Reconoció que hubo gastos de las reservas internacionales netas, pero se remarcó que son como el dinero guardado en el colchón de la abuela que se utiliza para los momentos difíciles.